Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Alan Villatoro y quiero tomarme un momento para agradecerle a toda la gente de Musarte, a la gente de Conexión Semilla, de verdad muchísimas gracias por todo, todo, todo el trabajo que hicieron para el evento del día de ayer, lo pasamos súper bien, me voy inspirado con la vida de tantos muchachos, jovencitos, jovencitas, niños, niñas que están progresando, aprendiendo, trabajando duro para la música más que todo, para que el reino de Dios sea establecido en el corazón de la gente a través de su música, los animos, sigan adelante, sigan, sigan adelante, yo espero volver pronto y sigan adelante, permitiendo que Dios brille a través de su música, Musarte, sigan adelante, Dios les bendiga mucho. De tu amor soy dependiente, de tu gracia yo viviente, tú mi fuerza, mi esperanza, mi consuelo, de tu amor soy dependiente, de tu gracia yo viviente, tú mi fuerza, mi esperanza, mi consuelo, todo lo que anhelo, Cristo nunca me has fallado, de tu mano me has tomado, de mi lado a tu favor he estado y viviré para darte gloria.